Para la organización Riconeros y Niños Sin Amor, México, Estados Unidos, que radican hasta Redman y Jersey. Oye, oye, ¿qué pasó, carnal? Ahí te va. Va, venga, venga, suéltala, 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 suéltala. Y ahora sí, vamos a ponerle chucho al Niño. Vamos a comer mejor que el Niño. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal quedó, don Chiripa? ¿Sí? Va a estar mejor la de los Guaraguara, ¿eh? Ahí te va. O la de los Quiero. Vamos a comernos eso. Con acordeón. Vamos a comernos eso. Vamos a qué? A huevo. A pestas y ya no juego. Para tu barrio más cabrón nos dicen los viejos chamangos. Desde San Martín, la mapa. Lo dijo el chavo, lo confirmó la chilindrina. Chicos, apocalipsis. Hoy con el chingón en la Argentina. Para Sayayin, desde San Miguel, Papáxla. Se emociona todo. Los dadis de Chinatla. Y los dadis de Chinatla. Y Disco Móvil, mi sueño. Vamos a comernos eso. Ha de tener viejos, ¿no? Esto es la peor. Escúchale, escúchale. Escúchale, guacharaca. Y ha de ser falta una emulsión de escot. Y esto es... Unas cucharadas de emulsión de escot. Los dadis de Chinatla. Dale, pareja. Al ritmo. Guacharaca. Vamos a comernos eso. Oye, qué sabor, ¿eh? Échale, échale, échale guacharaca. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Bueno, ahí está la versión de Los Davies de Chinantla. ¿Qué tal quedó? ¿Bien? Perfecto, sí, señor. Dice Don Chiripa que quedó papalo pal taco. Y bueno, pues esperamos la versión de Los Guanacuara. Sí, señor, la versión de Los Quiero, la versión de Los de Aquino. A ver cómo les queda. Sí, señor. Y bueno, hoy en esa ocasión entramos en la segunda parte. La parte mejor, que es la parte complementaria. Sí, señor, para la gente de Wixfango. Dice un saludo para toda la gente. Para todos los subjetivos de Capula, para Choque y los Crazy Boys de Guanalá. Saludo para los seguidores número uno, Los Pingos. Un saludo para Los Pingos de la 16. Y la organización Misteriosos. Hoy, esta noche con sonido cóngor. San Juanero de corazón para Churros Forever. Para el Gusal, el Boas, el Queso, Chucho, Big Gory, el Guapo Jack, el Cuñez. Para el Seven, para la organización Malditos Kines de San Bernard, Asalada Victoria Siembre. Hoy con sonido cóngor. Para los metálicos M13, Rey de Reyes. Para el Moicano, Cordy y el Casca, el Quíscaro, el Choco, el Pizzi, el Pato. Para primero, los Latin Kings. Para los niños sin amor, hasta la ciudad de Nueva York. Para los caifanes, bandas malditas, Crazy Gasper. Para Chico Chivo y a Ches, para Giovanni. Vámonos, Recio. El tema se llama Cumbia en la China. Para todos los amigos que tienen ojos de chale. Esa noche, sonido cóngor. Ahí te va. Chico Chico.